SENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. La lectura nos transforma. Alumnas y alumnos del SENS 10 te leen un cuento. Cuento de horror de Marco de Neville. La señora Smithson, de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo. Tadeus, voy a matarte. Bromeas, eufemia, se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás? Siguió riendo Tadeus Smithson. Todavía no lo sé. Quizás poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. O quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. ¿Conectaré a la bañera un cable de electricidad? Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses después, falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. María Belén disfruta de la lectura. Vos también podés. Vos también podés. Vos también podés.